Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de los alimentos contaminados. Todos tenemos derecho a saber qué sustancias se encuentran en los alimentos que estamos comiendo y cuáles son los riesgos que traen para nuestra salud. Pero la industria alimentaria no quiere que lo sepamos, pues si lo supiéramos, seguro dejaríamos de ser consumidores de muchos productos que se encuentran en las estanterías de las grandes cadenas de supermercados. Hoy en día, la voracidad de la industria por obtener ganancias en sus productos y para aumentar la productividad y lograr alimentos más baratos durante todo el año, se llevan a cabo una serie de medidas que son causantes de daños irreparables para las personas que las consumen. En los alimentos pueden encontrarse sustancias contaminantes tóxicas o cancerígenas como las siguientes, dioxinas, que hacen parte del grupo de contaminantes orgánicos constantes no biodegradables, pero sí acumulables en los tejidos de nuestro cuerpo. No existe un nivel seguro de exposición, sin embargo, una exposición alta y breve provoca cloroacné, que es una enfermedad que afecta el pelo y las glándulas que producen la grasa. Es similar al acné y dosis pequeñas y prolongadas aumentarán el riesgo de cáncer y de padecer cambios en los sistemas endocrino, inmunitario y reproductor. Antibióticos, que son incluidos en los animales de granja y piscifactorías para evitar infecciones o aumentar su crecimiento. Sin embargo, las bacterias se vuelven tan resistentes a su uso y es preciso aumentar la dosis para mantener la eficacia y finalmente se incluyen en nuestra alimentación. Trasgénicos, como la soya, el maíz y muchos otros alimentos cuyas semillas han sido modificadas genéticamente para que produzcan más y sean resistentes a los insecticidas. Con esto se están alimentando a los animales de corral y de campo, pero esos causan efectos adversos a nuestra salud ya que las carnes y huevos están contaminados, lo cual acarrea riesgo de alergias. Además, se ha relacionado a los transgénicos con afecciones a la fertilidad. Pesticidas, que son sustancias muy tóxicas que evitan el ataque de insectos en las cosechas, pero llegan a nuestra comida por su capacidad de persistir y tienen efectos dañinos. Los pesticidas son consumidos inadvertidamente por millones de personas. Casi toda la población estamos expuestos directa o indirectamente a través de la comida, el agua, el aire o los productos de limpieza y cuidado del jardín. Plásticos son bien contaminantes. La materia prima de los plásticos duros es el bisfenol A o BPA o BPA, sustancia que altera el sistema hormonal tanto de animales como de personas. Por ejemplo, en la Unión Europea se prohibió en la fabricación de biberones, pero existen muchos productos como el interior de las latas de bebida o conservas que los poseen, sabiendo que en grandes concentraciones pueden provocar alteraciones en el desarrollo y función reproductiva. Diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y toxicidad hepática. Radiación. Hay alimentos que han sido tratados con rayos gamma, electrones o rayos X para eliminar los gérmenes. Grupos ecologistas advierten de que alteran el sabor, destruyen nutrientes y generan productos radiolíticos que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Y así podría enumerarles muchos más elementos nocivos que encontramos en los alimentos con el beneplácito de muchas autoridades. Por eso es muy importante que busquemos productos verdaderamente orgánicos, o sea, que no hayan sido fumigados con pesticidas ni abonados con abonos químicos y que no sean semillas genéticamente modificadas. También las carnes de animales que no hayan sido tratados con antibióticos de hormonas. Así mismo los huevos que sean orgánicos y animales que no estén enjaulados ni alimentados con soya o maíz transgénico. Cuidemos nuestra salud para que vivamos felices con Lili y salud. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas. ¡Gracias!